Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, no Presentación de la nueva arma mimética en Doe World of Fantasies Así como lo escuchan vagabundos, ya tenemos la nueva presentación de la nueva arma mimética llamada Ravi La cual estará llegando el 25 de abril con la nueva actualización 2.0 Donde se añadirá el nuevo mapa llamado Vera Y según análisis, esta nueva arma mimética será más support que DPS Será como el tipo del cubo llamado Zero Pero bueno, eso no lo sabremos hasta que probemos la nueva versión 2.0 este 25 de abril Debo decir que la presentación de la waifu está totalmente épica El vestuario que lleva de conejita, no soy muy fanático de las lolis pero se ve muy bonita Y también en esta nueva presentación de esta arma mimética podrán ver nuevos enemigos Unos enemigos metálicos tipo escarabajos que la verdad se ven bastante bien También podrán divisar que los gráficos del juego están mejor pulidos Ahora se ve muchísimo mejor la iluminación, las texturas, los efectos y los reflejos del agua Se ven bastante chévere Y no sé, ya quiero probar esta nueva actualización La 2.0 que es en la versión de China, no versión global, versión China Lo digo para que los vagabundos no se confundan Y ya sin más preámbulos vamos a empezar a ver la nueva presentación De la nueva arma mimética tipo SSR llamado Ravi Pero antes de verlo, si eres nuevo por aquí Y no quieres perderte ninguna información acerca de este juego Y de nuevos juegos que saldrán para móviles Pues te invito a suscribirte, a dejar tu like, activar la campanita para que Youtube te notifique Cada vez que yo suba un video Y nos vemos en la próxima Los dejo con el trailer Bye, bye Scott K.. Suscratcher Suscratcher Suscrita awa Suscrita 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 Right Suscrita Apost intéressant Suscrita flow Suscrita itos Los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!